Extra Se me da bien el mentir Y sufro y lloro La impotencia me lastima Y duele, duele Tu ausencia en mi vida Quisiera llorar De saber que no estás en casa Y miras atrás Y me arrepiento de mi ignorancia Quisiera llorar Y las lágrimas me rechazan Y duele, duele, de pensar Que a ti ya no te importo nada Chícame otra vez Y no pasan las horas Y mi corazoncito te añora Yo trato de explicarle y no entiende Que por más que te ruego no vuelves Es difícil saber que te fuiste Que me dejaste y me abandonaste Que mi vida está hecha un desastre Desde que tú sin mí te marchaste Dejándome solo y triste Aquí en un rincón llorando Ya casi no como ni duermo Porque en ti vivo pensado Sufro y lloro Y la impotencia me lastima Y duele, duele Tu ausencia en mi vida Quisiera llorar Es saber que no estás en casa Y miro hacia atrás Y me arrepiento de mi ignorancia Quisiera llorar Y las lágrimas me rechazan Y duele, duele, de pensar Y a ti ya no te importo nada Extra Extra Quisiera llorar Es saber que no estás en casa Y miro hacia atrás Y me arrepiento de mi ignorancia Quisiera llorar Y las lágrimas me rechazan Y duele, de pensar Y a ti ya no te importo nada Extra Ay, de ahí, de ahí Suena yo Oh, ay, ay Ay, 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 ay